Vinimos hasta Ciudad Universitaria, acá en la Ciudad de Buenos Aires, para entrevistar y hablar un poco con Alberto Komlitt. Alberto es un célebre investigador y científico argentino que, entre otras cosas, nos habló sobre el ajuste que está sufriendo la ciencia en Argentina, la mercantilización o la mirada mercantil de este gobierno respecto de la investigación, debates como los agrotóxicos, la vacunación y el aborto. Y estamos viviendo uno de los peores momentos de la ciencia en la Argentina, como consecuencia de las políticas de ajuste, en general, del papel del Estado, no solamente en ciencia y tecnología, sino en otras actividades de la nación, del país. No es que no hayamos vivido situaciones de falta de presupuesto anteriormente, pero hemos tenido un periodo que coincidió con los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, en el cual hubo una expansión del sistema científico y del sistema académico y generó un montón de oportunidades para jóvenes científicos, construcción de nuevos laboratorios como este, repatriación de científicos, regularidad en los subsidios y, por lo menos, los salarios se ajustaban con la inflación. Y todo eso, hoy en día, son problemas por los que tenemos que salir a protestar y a luchar porque se ha perdido. Entonces, se siente mucho más cuando hubo un periodo de expansión, un periodo de ilusión de todos los científicos de que se podía pensar en un país que se apoyara en la ciencia y en la tecnología. Nos encontramos ahora con un gobierno que desprecia la ciencia y la tecnología. Pero además de despreciarla efectivamente en términos económicos o financieros, también tiene que ver con el modelo de país, porque es un país que, a los ojos de este gobierno y del FMI, está más ligado a ser un país primarizado de agroexportación y no a fomentar la industria. Y, lamentablemente, justamente como el mercado fuera de las opciones que da el CONICET y las universidades es casi inexistente porque hay empresas que están cerrando, no solamente pequeñas y medianas empresas, sino empresas grandes, la capacidad de absorber doctorados es incluso mucho menor en este gobierno. Los resultados fueron una muerte anunciada porque nosotros ya sabíamos que había solamente 450 vacantes, 150 para temas abiertos, 150 para temas estratégicos y 150 para universidades del interior que tuvieran muy pocos investigadores de manera tal de fortalecerlas. La realidad es que no se fortalecieron las unidades del interior y tampoco los temas estratégicos se van a poder llevar adelante porque no hay financiamiento. Y nos encontramos con 2.100 jóvenes doctorados que no pueden ingresar al sistema del CONICET porque las vacantes son insuficientes. Obviamente, los jóvenes buscan otras alternativas y hay países que reconocen muchísimo la calidad de nuestra formación universitaria. O sea que, si no consiguen trabajo acá, van a emigrar. Lo dramático es que había un plan, que era el Plan Argentina Innovadora 2020, que preveía un aumento progresivo del número de ingresos a la carrera de investigador y eso se abortó, ni bien subió el gobierno de Macri, el ex ministro Barañao y el CONICET redujeron en 500 el número de puestos anuales que se ponía a concurso. Entonces, esta es la consecuencia de esa reducción. Lo interesante es que muchos miembros de la comunidad científica, cuando se produjo ese ajuste en 2016, dijeron, ah bueno, la carrera estaba sobredimensionada, entonces es bueno que se reduzca la entrada porque así los que estamos vamos a estar mejor. Y la verdad es que como falta dinero para el día a día, los que estamos, estamos peor, tenemos peor salario, los subsidios no alcanzan para comprar los insumos y se suspendieron el financiamiento de reuniones científicas y se suspendieron programas de equipamiento que estaban ya aprobados. Hay un discurso que dice que los científicos son responsables de hacer algo útil para la sociedad. No está claro si útil para la sociedad es útil para la sociedad en general o para una empresa privada que obtenga beneficios, pero de todas maneras ni siquiera eso está pasando. Conozco por supuesto el trabajo de Carrasco, lamento que Carrasco falleció hace unos años, pero no, ahí hay un tema que no ha sido todavía en la Argentina tratado correctamente, que es un tema epidemiológico. Si realmente ciertos herbicidas, que son agroquímicos, afectan la salud de los humanos o de la fauna o de la flora que rodea el lugar donde se fumiga, tiene que haber un trabajo epidemiológico serio para demostrar que esto es así. Porque no es simplemente porque uno piense que esto es así y haya algún caso adjudicarle a eso. Obviamente que todo uso de tecnología tiene que estar controlado. Tiene que estar controlado por el Estado a través de normas muy estrictas para que no se fumigue, por supuesto, en lugares donde hay una población o escuelas. Pero sobre el desestimar o desestimar investigaciones, yo no estoy tan de acuerdo con tu aseveración. Yo creo que hay una deuda pendiente que es hacer un verdadero trabajo epidemiológico para saber si realmente esas fumigaciones, si se hacen correctamente fuera de las áreas urbanas, son peligrosas y cuál es el costo y el beneficio. Bueno, yo creo que es un adelanto de la tecnología que permite obtener variedades de plantas y posiblemente en el futuro de animales, que sean útiles para la humanidad e incluso para sectores, digamos, no privilegiados de la sociedad. Ahora, el tema es que como toda variedad nueva, tiene que ser sometida a controles muy estrictos antes de salir al campo o al mercado. Ahora, en la historia de la humanidad, las plantas que nosotros consumimos y los animales que nosotros utilizamos no existían en su forma salvaje. Fueron seleccionados por el hombre seleccionando justamente los genes que hacen a la vaca muy mansa y a la oveja muy mansa y al maíz le hacen tener una infrutescencia, una mazorca muy carnosa cuando el ancestro del maíz tenía unas mazorcas súper chiquititas que no alimentaban a nadie. O sea que esa selección que ocurrió en los últimos 5.000, 10.000 años, hoy en día se practica introduciendo genes en plantas o animales y generando organismos genéticamente modificados que por sí mismos no están mal. O sea, no son nocivos por ser genéticamente modificados. En todo caso, hay que ver cuál es el impacto social, el impacto en la salud, el impacto económico que produce su uso. Pero son una forma más focalizada de obtener una nueva variedad. Ahora, hay una tendencia, a veces también motivada por intereses comerciales de las grandes empresas semilleras, en demonizar a los organismos genéticamente modificados diciendo que son malos por sí mismos. Y no, no son malos por sí mismos, depende de cómo se los use. No todos necesitan agroquímicos para poder ser utilizados. Hay algunos que, no sé, la variedad que generó la doctora Raquel Chan en Santa Fe, es una variedad que es resistente a la sequía, pero que no necesariamente para cultivarla en lugares secos hace falta utilizar un agroquímico, un herbicida. Por lo tanto, es un organismo genéticamente modificado que mejora la producción, pero que no implica el uso de agroquímicos. Sin duda que una medida cautelar de no fumigar cerca de una población es absolutamente necesaria, independientemente de cuál es tu opinión sobre los transgénicos y sobre la peligrosidad del glifosato. O sea, sea peligroso mucho, poco o nada, no se puede fumigar cerca de una población. Sobre la vida desde la concepción, bueno, yo creo que lo expliqué y es que para la biología, para la ciencia, la vida se refiere específicamente a la vida de las células. Las células están vivas cuando cumplen con dos funciones, que es la capacidad de metabolizar y la capacidad de reproducirse. Entonces, los espermatozoides son células vivas, los óvulos de la mujer son células vivas, todas las células del cuerpo están de alguna manera, la mayor parte de ellas están vivas, aunque hay muerte celular en el cuerpo mientras uno vive como ser humano. Entonces, otorgarle al embrión el concepto de vida humana es una decisión que no se basa en la biología, se basa en, digamos, acuerdos de la sociedad, de las leyes, con distintos tipos de pensamientos, puede haber también pensamiento religioso. Pero, en la realidad, ese embrión está formado por células vivas, pero yo personalmente y muchos otros no consideran que sea un ser humano, sino que es un proyecto de ser humano y que ese proyecto de ser humano no puede imponerle a la mujer un sacrificio de continuar con un embarazo que ella no está dispuesta a llevar adelante porque es ella la que alberga a ese embrión en su útero y es ella la que tiene que tener el poder de decisión de continuarlo o no. Es un derecho de la mujer o de la mujer y su pareja en el sentido de que hay situaciones en las cuales, por supuesto, la pareja también puede opinar. Pero ese derecho no puede estar subsumido a un preconcepto que es darle al embrión la característica de ser humano. y por qué incluso las legislaciones de los países donde está prohibido el aborto dicen claramente que la persona humana se constituye con el nacimiento con vida. Si el feto nace muerto no hubo persona. Si el feto nace vivo y continúa, hay persona. O sea que para aquel que o se interrumpió el embarazo o naciera muerto se considera que no existió nunca jamás. Legalmente. Entonces, si la ley piensa eso no veo por qué tenemos que asignarle a un embrión de, no sé, de dos o tres meses de embarazo las características de una persona humana. Por supuesto que si la mujer quiere seguir con el embarazo tiene que ser cuidada y protegida por la sociedad y por la medicina. Lo mismo que el embrión. Y el embrión tiene derechos que va a ser efectivos cuando nazca. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que la mujer decida interrumpir el embarazo. Tenemos una ventaja competitiva respecto de otros países de Latinoamérica donde también hay ciencia muy visible pero la inversión es mucho mayor que la nuestra. Entonces, en todo caso nos destacamos por todavía seguir siendo visibles con inversiones que son muy bajas. Sobre todo los salarios de los investigadores y los becarios son bajísimos y sin embargo todavía se producen algunas cosas visibles en el extranjero como decís vos. O sea, yo creo que eso es consecuencia de nuestras universidades públicas estatales y gratuitas que son los semilleros de los jóvenes talentosos que tenemos. De ahí vienen. No vienen de las universidades privadas donde se hace muy poca investigación científica. Vienen de las universidades públicas no solamente la de Buenos Aires la de La Plata la de Córdoba la de Santa Fe la de Rosario la de Mendoza la de este todas las universidades públicas son semilleros de gente muy talentosa y que cuando sale al extranjero se destaca. Obviamente no somos los campeones del mundo ni lo vamos a hacer pero tenemos una tradición de ciencia que nos justifica aumentar la inversión porque además la actividad científica no es importante solamente por los bienes y productos que puede llegar a ayudar a producir sino que también es importante porque genera un conocimiento que genera una opinión pública informada y a través de ese conocimiento esa información puede tomar decisiones. Si por ejemplo se le ocurre a un diputado salir con una ley que no haga obligatoria la vacunación masiva ¿no es cierto? Eso es una barbaridad pero esa barbaridad tiene que ser explicada y denunciada por los científicos que saben de epidemiología que saben que las vacunas en un 99,90% son seguras para que la población no se confunda y vote diputados que después van a ir a la Cámara de Diputados a votar una ley que no obliga la vacunación. Nuestro país justamente su calendario de vacunas obligatorias para los niños es ejemplar es ejemplar lo que pasa es que estamos viviendo momentos de posverdad momentos donde se aseveran cosas que se plantean como ciertas cuando no lo son y que en el mejor de los casos generan dudas que no deberían existir o sea la salud pública no se puede jugar con la salud pública una familia que decide no vacunar a su hijo tiene el lujo de hacerlo porque cuando ese hijo o hija va a la escuela todos los demás están vacunados entonces es muy poco probable que enferme pero si todos dejaran de vacunarse habría sarampión habría volvería que se yo no sé rubiola un montón de enfermedades infecciosas que hoy en día están controladas ciencia tecnología innovación fueron algunos de los temas que abordamos con Alberto Kornet a quien le agradecemos su tiempo sobre todo en un momento tan complejo para el sector que viene sufriendo ajustes y recortes de forma brutal con Alberto Kornet a quien le agradecemos a quien le agradecemos a quien le agradecemos a quien le agradecemos